¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy tenemos un día con una editorial, o una noticia mejor dicho, que nos enteramos a la mañana, en realidad fue ayer a la noche, cuando desde los medios allegados a Racing, los medios partidarios, anunciaron, y también de manera oficial, obviamente a través de las cuentas de Racing Club, anunciaron que hoy, 11 y media de la mañana, horario argentina, iba a haber una conferencia de prensa convocada por Sebastián Becacese, el actual entrenador de Racing Club Avellaneda. En el momento, todos nos imaginábamos que era que iba a anunciar, que iba a dar un paso al costado. ¿Por qué motivo? Bueno, Diego Milito, quien fue secretario técnico durante todos estos años, desde la llegada del Chacho Caudet, que quizás no fue tanta responsabilidad de él, obviamente, posteriormente dos títulos, un logro increíble para Racing, dos títulos en un año, y posteriormente traer a un técnico como Sebastián Becacese, que ahí sí ya quizás arrancaba el periodo de Milito, que fue a principio de año, cuando llegó Sebastián Becacese, cuando se fue Chacho Caudet también a Internacional de Porto Alegre de Brasil, ahí arrancaba la gestión de Milito como secretario técnico, de manera, digamos, oficial, podemos ponerlo. ¿Por qué? Porque Chacho Caudet era un técnico que fue elegido por la comisión directiva, obviamente consensuado con el secretario técnico, que fue Diego Milito. Y bueno, hubo discusiones, hubo momentos de tensión entre la comisión directiva y Diego Milito, diferencias en ideas que tienen sobre una idea de club, mejor dicho. Milito quiere una proyección más europea, quizás invirtiendo un poco más en lo que es el fútbol, y por el lado de la comisión directiva quieren guardar más el patrimonio del club, quieren tener una economía ordenada, un club ordenado, y un equipo con un plantel normal, que no sea de los mejores, porque prefieren guardar un poco de lo que ganan con lo que es la venta de jugadores, como por ejemplo la de Matías Aracho. Bueno, Sebastián Becacese llegó a principio de año con un equipo que ya estaba lleno, digamos, como que estaba a la deriva. ¿Por qué? Porque durante todo el 2019 Racing no ha jugado de gran manera, Racing no ha sido el club, el equipo, mejor dicho, que salió campeón en el torneo, en lo que es la Superliga 2018-2019. No fue el mismo equipo, no tuvo la misma intensidad, no tuvo el mismo volumen de juego que tenía cuando apenas había llegado Chacho Caudet. Fue un equipo que se engolosinó, quizás, se llenó con esos dos títulos logrados, y estaba a la deriva. Estaba afuera de la zona de Copa Libertadores, en el campeonato, y necesitaba un aire nuevo. Bueno, llegó Sebastián Becacese en ese momento a traer una idea similar a la del Chacho, que después quizás para algunos sea igual o no sea igual, bueno, eso depende de cada uno. Yo creo que a lo que quería llegar Becacese es a promover juveniles, y esa era la idea de Diego Milito del club, de promover juveniles. Bueno, Sebastián Becacese llegó, clasificó al equipo que estaba golpeado, obviamente que estaba golpeado más allá de venir de ganar un campeonato en Mar del Plata frente a Tigre, la Copa de la Superliga. Llegaba un poco golpeado porque no tuvo el mejor cierre en cuanto a lo que es el torneo local. Lo tuvo invicto durante dos meses, lo tuvo invicto durante varios partidos, fue cuestionado, llegó el Clásico, ganó el Clásico más importante de los últimos años entre Racing e Independiente, ganó un Clásico con nueve jugadores. Los jugadores corrían, los jugadores estaban a muerte con la idea del entrenador. Clasificó a Racing a una Copa Libertadores, una nueva Copa Libertadores, para ya meternos en costumbre de esto, de lo que es clasificar a una Copa Internacional. Lo clasificó a la Copa Libertadores. Lo mantuvo en juego durante toda la fase de grupo. Es más, perdió un partido solo en esa fase de grupo. Frente a Nacional, incluso ese partido no mereció perderlo. Bueno, seguimos. Llegaron los cuartos de final, los octavos de final, mejor dicho, primero. Racing llegaba golpeado, ¿por qué? Porque en lo que es el torneo local, en la Copa de Diego Armando Maradona, Racing no hizo nada, perdió todos los partidos menos uno, que le ganó Unión, uno a cero, gol de Carlos Alcaraz. Juvenil, que puso él en cancha, que él subió. Porque recordemos que son más de 13 juveniles los que debutaron con este técnico, algo que no se lograba desde hace mucho tiempo. 13 juveniles debutaron, 13. Esa era la idea del proyecto de Diego Milito, y obviamente acompañado con BKSS. Llegaron los octavos de final, Racing estaba golpeado, y todos imaginaban que Racing se iba a comer una goleada terrible. Pasó de ronda. Empató de local, empató de visitante, pasó por penales con un área así intratable, y obviamente un partido acá que fue muy bueno, y después en Brasil le costó y mucho. Llegó un gol de casualidad, ahí un medio rebote, gol de Sigali. Llegó ese momento de pasar a cuartos de final. Estábamos esperando Internacional de Porto Alegre, Boca. Ya para Racing los cuartos de final eran un regalo, porque como dijo él, eran soñadores ellos. Y lo creemos así nosotros porque en octavos de final nadie daba ni dos pesos por Racing. Nadie daba ni dos pesos porque pasaba Racing, y sin embargo pasó de ronda. Te puso en cuartos de final después de cinco años. Sí, cinco años de Copa Libertadores, en la que en 2015 Racing llegó a cuartos de final frente a Guaraní, y quedó afuera Copa que sale campeón River. Después llegó el momento de jugar cuartos de final frente a Boca. Una ida que gana Racing 1 a 0 muy bien, y después se dio cuenta Racing, o sea, todos los hinchas se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Racing tiene un plantel corto, cortísimo. Lo dijo Lisandro López a principio de año, no tenemos plantel para pelear la Copa, tenemos un plantel corto, no tenemos variante. Y es así. Racing no pudo pasar de ronda, porque tiene un plantel corto, porque tiene mucha más experiencia a Boca. Eso no se los voy a negar. Boca jugó muy bien, jugó mejor que Racing. Pero Racing también tiene un plantel corto, no tiene variante. Y por momentos se notó apagado el equipo. Y quizás pueda ser esta la situación que pasó en lo que es el comienzo del partido, o mejor dicho, previo. En la previa, que estaba Adrián Fernández en el vestuario, llegó Diego Milito con el cuerpo técnico, lo sacaron a Adrián Fernández, dicen que hubo un griterío ahí. Bueno, hoy BKC se lo desmintió. Obviamente que no va a decir que fue verdad, porque si no se puede armar un lío bastante importante en el club. Pero bueno, eso generó quizás un malestar en los jugadores. Puede ser, todo es posible. Pero lo cierto es que BKC se tenía ganas de seguir, y quería seguir con el proyecto. Y si no bancamos los proyectos, lamentablemente, así nos va a ir. Y hoy se fue Diego Milito. Hoy Diego Milito se despidió de los jugadores. Hoy fue el último día en el club de Diego Milito. Ya no va a seguir ni siquiera acompañando en lo que es la Copa Diego Armando Maradona. Y Sebastián BKC se va a ir, o ya mejor dicho, ya renunció, pero va a terminar su labor en la Copa Diego Armando Maradona. Y cuando se juegue el último partido, el 10 de enero creo que es el último partido, si no me equivoco, ahí en ese momento va a dejar el club, va a dejar la institución, y Racing ya empieza a preparar al reemplazante. Y yo sé que entraste al video porque querés saber quién va a ser el reemplazante de Sebastián BKC. Muchos nombres se van a poner en la lista. Así que tengan cuidado, no crean todo lo que dicen por ahí, no crean todos los técnicos que están en lista, no crean que los dirigentes ya arrancaron a hablar con Crespo. Todavía está todo bastante caliente y recién arranca esto, o sea, recién arranca la novela de los nombres que va a haber. Lo único cierto es que Guillermo Barros Esqueloto y Gustavo Barros Esqueloto, la dupla de los Esqueloto, es una debilidad del presidente de la comisión directiva. La comisión directiva los tiene como prioridad, pero ellos no quieren volver al Padilla, ya lo manifestaron varias veces, no van a volver a dirigir al país. Así que es una de las posibilidades que está muy complicada, está aislada totalmente. ¿Es la debilidad de la comisión directiva? Sí, pero también hay que decir que es muy difícil la llegada al club. Entonces, por otro lado, ¿cuáles son las posibilidades, las alternativas que se manejan? Bueno, Diego Dabove es otro de los técnicos que siempre gustó y además conoce al club, conoce al club en general, o sea, conoce la gestión de las inferiores, conoce de todo. Y a lo que quiero llegar con esto es que hay que esperar, porque también la comisión directiva dijo que le gustaría tener la secretaría técnica, o mejor dicho, contratar un manager que se encargue de la gestión futbolística. Entonces, hasta que no llegue ese manager, no se va a saber quién es el técnico, porque el manager es quien decide. Obviamente, es una de las cosas por las que Diego Milito también se fue, que no le hacían caso en las cosas que quería de fútbol. En traer un jugador, en vamos con esto, en vamos con... Bueno, esas cosas fueron las que terminaron separando a la comisión directiva de Diego Milito y por supuesto se fue de la gestión debido a eso. Entonces hay que esperar que llegue el manager y a partir de ahí veremos quién es el reemplazante de Sebastián Becacese. Las otras dos alternativas que se manejan, además de Dabove, como les digo, armen el árbol genealógico, los Esqueloto. Y abajo, Dabove, Crespo y el cacique Medina. Crespo me encanta como técnico en Defensa y Justicia está haciendo una brillante campaña, ya está en semifinales de Copa Sudamericana, con un equipo que tiene jugadores que quizás no son de primer nivel, de primera línea, como es el caso de, por ejemplo, Lanús, que tiene al Pepe San, una jerarquía pura arriba. Obviamente, Defensa y Justicia no tiene esa capacidad de plantel, no tiene ese plantel, pero, sin embargo, está jugando bien, juega bien, juega afuera a Bahía de Brasil, ahora va a jugar frente a Coquimbo, tiene posibilidad de llegar a una final, eso va a ser histórico para Defensa y Justicia. Y por el lado del cacique Medina, a mí me encanta como juega Talleres, ¿qué quieren que les diga? Me encanta como juega Talleres, le ha jugado bien a Boca, le ha ganado a Boca, le ha jugado bien también partidos a River, jugó muy bien en diferentes estadios, diferentes escenarios y tiene una idea de juego similar a la que quería tener Racing en su momento con Koudet y con BKSS. Obviamente, que todo quedará en manos de la comisión directiva y del secretario técnico o el manager que llegue al club, que llegue a la institución y por supuesto, lo vas a estar viviendo por acá, por Sudamérica. Acá vamos a traer toda la información. Así que nada, espero que les haya gustado mucho esta editorial, si es así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse al canal si son nuevos, por supuesto que sí y como no, nos veremos en el próximo video. Un abrazo a todos y chau chau.